Hola, ¿cómo están? Ricardo López Juárez aquí afuera del estadio Lusail en Doha, donde México queda eliminado del Mundial de Qatar 2022. Primera vez desde 1978. Ya llovió que la selección mexicana queda eliminada en una fase grupal. En todos los siguientes mundiales en los que participó, llegó a la segunda ronda. Hace unos momentos, Gerardo El Tata Martino, en conferencia de prensa, confirma que deja al tricolor. No se esperaba otra cosa. Gerardo Martino deja un balance terrible para el fútbol mexicano. No logra el objetivo de avanzar al menos al cuarto partido, mucho menos pensar en hacer historia en este mundial, sino que en su proceso perdió juegos muy importantes, perdió finales contra Estados Unidos, no jugó un buen fútbol, muy mal a la gestión de Gerardo Martino. No todo es su culpa, obviamente. El fútbol mexicano atraviesa con una serie de situaciones que habría que analizar en detalle. No hay mucho talento disponible, no hay gente notable jugando en el fútbol europeo, pero él es el responsable y los resultados pues lo sentencian al Tata que deja al tricolor luego de esta noche en la que, no obstante, México jugó bien. Dos por uno la victoria sobre Arabia Saudita. Ahora sí México generó fútbol. Ahora sí le puso lo que los aficionados querían ver. Mucha determinación, mucha gallardía y aunque tardó, apareció finalmente el primer grito de gol de México en el mundial, casi 240, más de 240 minutos en blanco hasta que una jugada en la que César Montes hace una gran prolongación en el área y Henry Martín es el hombre que sacude las redes y hace explotar ese grito contenido de gol para los mexicanos y poquito después un tiro libre y Luis Chávez hace uno de los mejores goles de México en historia en mundiales de fútbol. Ya para entonces Argentina le estaba ganando a Polonia y poco después cayó el segundo gol del albiceleste. Entonces en ese momento estaban empatados en puntos en diferencia de goles y en goles anotados México y Polonia. Pero Polonia avanzaba por fair play porque tenía menos tarjetas amarillas que el tricolor. Es una situación sumamente dramática, muy tensa, muy emocionante y México obviamente siguió buscando ese gol que le pusiera en los octavos del final. Y dos veces hubo el grito de gol pero ambas ocasiones fue anulado por fueras de juego. Me parece que ambas ocasiones se marcó bien el fuera de juego de México y no lo podían creer los mexicanos, los jugadores, los aficionados. Empezaba a ver un poco de impaciencia, de desesperación porque Argentina después del 2-0 y ya nos platicará después Rafael Cores al respecto como que bajó el ritmo. México lo intentó una jugada en la que Chucky Lozano logra desbordar por la izquierda, mete diagonal y el remate lo tapa un árabe aparentemente con el hombro. Todo el mundo pidió penalti pero el árbitro no lo marcó, no hubo bar y de hecho allá en la zona de prensa no nos mostraron la repetición, nos quedamos con la duda. Más adelante una acción del árbitro que enfureció a los aficionados porque viene un remate, le pega en el pecho a un árabe, este cae. Hay jugada de peligro para México pero el árbitro dice que se detiene las acciones porque el jugador estaba caído y eso le cayó muy mal a los aficionados. Y ya después pues en el 95 vino un contragolpe, un gol de Arabia Saudita que puso 2-1 pero de todos modos con un gol a México le seguía alcanzando para avanzar porque entonces ya tendría más goles anotados que Polonia. Pero no vino ese gol, no cayó el gol que pusiera México y que pues de alguna forma convirtiera un auténtico milagro. México no quedó eliminado en este partido. México quedó eliminado al no vencer a Polonia y al caer contra Argentina en dos juegos en los que quedó pues una sensación de que pudieron haber hecho más. Y por eso quedan eliminados. Como les dije México se va a casa en pase grupal por primera vez desde 1978. Muy poco para rescatar en cuanto a individualidades. Ahí me gustó César Montes, obviamente Luis Chávez, Memo Ochoa pero luego hubo jugadores que quedaron a deber y bueno vendrá una gran discusión, un gran análisis de lo que va a pasar con la selección mexicana por ahora será sin Gerardo Martino que está fuera del tri. Y ahora vamos con lo que pasó en el estadio 974 entre Argentina y Polonia con mi compañero Rafael Cores. Qué pena Ricardo ya lo siento por ti y por todos los mexicanos que nos siguen y porque yo creo que todos sentimos un poco al equipo de México que además ha traído una tremenda afición. Muchísimos fanáticos aquí en Qatar en Doha que hoy se van tristes para casa y que desgraciadamente no van a poder jugar ese cuarto partido que en todos los últimos mundiales México siempre ha alcanzado a los octavos de final y se va a ir esta vez en la fase de grupos. Aquí en este estadio 974 hace poco más de una hora Argentina sí hizo los deberes, cumplió, ganó con mucha autoridad a Polonia 2-0 que pudieron ser más. Messi falló un penal pero después en la segunda parte McAllister y Julián Álvarez marcaron para Argentina que yo creo que como decían muchos los afinerados aquí al salir la escaloneta ya está funcionando. Esta es la Argentina que se esperaba ver en este mundial. Esta es la Argentina que venía de favorita junto con Brasil y junto con Francia. Ahora además le toca unos octavos de final a priori no demasiado complicados contra Australia que es un equipo físico pero que no debería darle demasiados problemas a Argentina para pasar a cuartos de final. Más de 44.000 espectadores prácticamente llenaron este estadio que tengo atrás que es el más curioso quizá de todo el mundial con esos containers fabricado con containers y que en algún momento cuando acabe el mundial se va a desmontar y se va a mandar a otro país. Seguramente a un país de África todavía no está decidido o quizá incluso a Uruguay para esa candidatura que tiene Uruguay para el mundial de 2030. Por lo demás ya tenemos cruces de octavos de final ya decíamos Argentina-Australia eso será el sábado y el domingo Francia-Polonia. Polonia hoy no la verdad jugó yo creo que a que le metieran pocos goles y mirando al partido de México. No vimos absolutamente nada de Polonia muy triste el planteamiento de los polacos que aún así se clasifican para octavos de final por la diferencia de goles y mañana España-Japón y tenemos Alemania-Costa Rica. Los ticos no están totalmente eliminados un empate una victoria contra Alemania les metería dentro. España está prácticamente clasificada pero no se puede despistar del todo juega contra Japón. Japón dio la sorpresa ganando a Alemania en el primer partido. Los japoneses están obligados por lo menos a empatar si quieren avanzar. Sin más y otra vez sintiéndolo por México una pena que no haya clasificado el equipo del Tata Martino. Nos despedimos pero sigan pendientes de nuestras redes, de nuestro YouTube, de nuestro Instagram porque seguimos aquí informando desde Qatar en este Mundial Qatar 2022. Muchas gracias hasta mañana. ¡Gracias!